Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días particularmente a la expresidenta de la Aceleración de las Caserías y al presidente actual y al resto de personas que están en la sala. Empiezo por este saludo porque el Grupo Municipal de Decisión Se Puede, cuando toma la decisión de dar el voto favorable a este plan general de ordenación, lo hace basándose en dos aspectos fundamentales. Por una parte, el consenso social. Creemos que hoy se aprueba este plan general de ordenación en un clima de tranquilidad, de sosiego, que no fue lo que sucedió con los dos planes generales anteriores, donde las corporaciones municipales correspondientes se enfrentaban a distintos colectivos de las distintas zonas de nuestra ciudad. Por lo tanto, este es un aspecto fundamental. Hay un consenso con la zona rural, hay un consenso con la zona urbana, hay un consenso con los sindicatos y hay un consenso con el empresariado. Por lo tanto, este es un aspecto que es vital para que un plan general salga adelante y sea un plan general consensuado. En segundo lugar, la otra razón que nos lleva a aprobar este plan general es el consenso político y nos hemos puesto de acuerdo la mayoría de los grupos municipales que conformamos esta corporación. Es decir, todos vamos a votar que sí, previsiblemente, y posiblemente una extensión. ¿Es el plan general de ordenación de Podemos-Sisión? ¿Es el plan general de decisión, si puede, este? Por supuesto que no, no voy a ser original en lo que ya han expuesto otros portavoces municipales. Ha habido importantes cesiones. ¿Es imprescindible, como algún debate se sostiene en los medios de comunicación, hacer el plan general? Hay alguna gente que plantea de manera honrada y tranquilamente que no había prisa, que podemos esperar. No, no podemos esperar, no podemos seguir esperando 20 años. Es decir, no podemos bajar el balón y decir vamos a darle otra cambiada. No, es imprescindible aprobar este plan general, que es el mejor plan general, repito, que Sisión sí puede, puede defender. Y es el mejor plan general, aparte de los consensos sociales y políticos, porque recoge algunas de las propuestas que nosotros teníamos en nuestro programa y que fueron refrendadas por 29.000 y pico ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuáles son esas propuestas? Pues bueno, supongo que algunos las valorarán muy poco, pero resulta que en este plan general resulta que logramos, es decir, y creemos que esto sí que se puede achacar a Sisión sí puede, a Podemos Sisión, logramos que no se siga construyendo en primera línea de playa. Logramos liberar zona verde para no seguir con los planes desarrollistas de los años 70 ni con los años posteriores el desarrollismo de la zona del rinconín de los años 90 y 2000. Es decir, creemos que esto, aunque parezca una cosa menor, no lo es. No nos gusta, claro, claro que no nos gustan algunas soluciones que se han dado a última hora y no nos gustan, como manifestamos con nuestro voto, el PERI 100. Nosotros seguimos defendiendo y seguiremos defendiendo. El grupo municipal de Podemos Sisión, a partir de 2019, seguirá defendiendo que la zona del PERI 100 sea una zona de uso para la ciudadanía, sea una zona no urbanizable, sea una zona de no especulación. Y tampoco es baladí el que la otra parte de la zona de Gijón, que como bien dice el representante de Ciudadanos, que para ellos lo guay es especular con el terreno que hay a continuación de los edificios barco, que ese es el otro modelo. O sea, aquí lo que se están debatiendo y lo que se está probando son dos modelos. Uno, el modelo Charles de Gijón-Conín y el otro modelo, el modelo edificios barco. No, pues este plan pincha ese modelo barco, es decir, que algunos, no solo ciudadanos, defienden, pincha ese modelo y hace que esa zona sea una zona, es decir, urbanizada, sea una zona de futuro de industria azul. Es decir, esos son aspectos que creemos que son fundamentales. Otro aspecto de concepción general es que apuesta por una ciudad compacta, inostensible, es decir, una apuesta por la barbaridad de los planes Teixidor y Sanjurjo de construir, es decir, centenares y centenares de viviendas en la zona rural. Es decir, desde esa perspectiva hay una solución razonable, aunque nosotros no compartamos la solución que se plantea en el caso de Cabueñes, es decir, pero es indudable que es mucho mejor que la que había. También nos parece que es de vital importancia el que para evitar la contaminación haya corredores medioambientales en la zona oeste que nos permitan combatir la contaminación. También nos parece fundamental el que haya aparcamientos disuasorios que nos permitan, es decir, el aparcar los coches e intentar hacer, vinculado al plan de movilidad y a la puesta en funcionamiento del Metrotren, que corresponde a las siguientes corporaciones, hacer un plan de movilidad donde el peatón sea la parte fundamental de nuestra ciudad. En todo caso, hay aspectos, y repetía, ya dije alguno, que no se pueden contener en el plan general, pero que nos hubiera gustado también tratar, y es el tema de la Zalia, la redimensión de la Zalia o la desaparición de la Zalia, que es un erial y que lo único que sirve es para sacar dinero al ayuntamiento de decisión. También otro elemento que queda pendiente y que nos hubiera gustado afrontar es el tema de cómo se va a urbanizar la zona del Solarón, es decir, cuál va a ser la solución que se va a dar, cuál va a ser el plan especial, si ahí va a primar la zona verde y una zona, una construcción razonable, o va a construirse de una manera salvaje y premiando la especulación. Finalmente, aun con todas esas dudas, nuestra posición es una posición de voto favorable, porque hoy en sesión se da un paso fundamental contra la especulación, se da un paso fundamental a favor de una ciudad para las ciudadanas y para los ciudadanos. Se sientan las bases de una ciudad sostenible frente a los modelos que han estado imperando y tratando de imponerse a esta ciudad, que eran modelos de desarrollismo, y no a favor de la ciudadanía, sino de los especuladores. Gracias.